Que la llevo a mi corazón, que me ha tocado en algún momento también Y que siempre que la canto me transporta hacia ese lugar Hacia un momento especial en mi vida De mi corazón hermano, en la segunda vez que nos juntamos, no es que seamos habitués Gracias al amigo Cristian por juntarnos aquí a todos Esta canción te la dedico a vos de corazón Mirando tu retrato, me puse a imaginar Tu juventud lejana, la que hoy extraña Y detenidamente te miro caminar Pareces ya cansado, sin fuerzas para andar Tus ojos al mirar ves Cuántas cosas dirán Tal vez tengas secretos que me querías contar Tal vez algún consejo que me enseñe a mirar Que la vida se pasa, mi viejo Que la vida se te va Por eso viejo no me digas que te va Yo quiero verte sonre y despertar Seguiré el patio a caminar Y con mis hijos conversar Yo necesito tu cariño, tu amistad Háblame, háblame, háblame viejo de tus tiempos con mamá De tu tristeza y de tu felicidad Si alguna vez yo te ofendí Promete que lo olvidarás Dame un abrazo Mi querido y viejo amigo Papá 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 Tus ojos al mirar ves Cuántas cosas dirán Papá Tal vez tengas secretos que me querías contar, tal vez algún consejo que me enseñe a mirar. Que la vida se pasa, mi viejo, que la vida se te va. Por eso, por eso, viejo, no me digas que te vas, yo quiero verte sonreír al despertar. Salir al patio a caminar y con mis hijos conversar, no necesito tu cariño, tu amistad. Amirame viejo de tus tiempos con mamá, de tu tristeza y de tu felicidad. Si alguna vez yo te ofendí, promete que lo olvidarás. Dame un abrazo, mi querido y viejo amigo. Mi querido y viejo amigo, papá. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!